Bienvenidos al entrenamiento Hoy aprenderán a pelear con dragones Dolor, me encanta Es hora de empezar Deberías venir a hacer ejercicio Se ve que haces ejercicio Creo que solo quedamos tú y yo, ¿eh? No, solo tú Concéntrate, hijo ¿Qué no es esta la clase de los vikingos populares? Oh, ¿alguien ha tratado de entrenar un dragón? Nadie que haya vivido para contarlo Tranquilo, no voy a hacerte daño Veamos si funciona Vamos a hacer esto despacio Ahí vamos, ahí vamos ¡Sí! ¡Ah, al suelo! Tranquila, lo asustaste ¿Yo lo asusté a él? Todo lo que sabemos de ellos está mal Déjame mostrarte O los liquidamos O ellos nos liquidan ¡Fuego! No tenemos que matarlos ¡Sí, amigo! Sin importar el final Esto se acaba hoy ¿Qué vas a hacer? Algo muy alocado ¡Yo voy! ¡También yo! ¡Yo me apunto! ¡Me encanta este plan! ¡Buena! ¡Sí! ¿Cómo enfrenar a tu dragón? De Dreambox ¿Qué es el tamaño de mí? ¡No! ¡Dítenmelo! ¡Por qué te voy! ¡En 3 de... ¡En 3 de... ¡No! Gracias por ver el video.